Que salimos a laburar y no nos alcanza el sueldo, no tenemos derecho a una vivienda, a una vivienda digna no tenemos derecho a la tierra, no tenemos derecho a un trabajo y mucho menos a un salario. Digno, ¿no? Tenemos que mantener a nuestros pibes como podemos, tenemos que salir a buscar comida en los comedores, porque la idea sería que no existan más los comedores, que los pibes coman en nuestras casas. Pero no, ni siquiera pueden hoy en día poder comer un plato rico, digamos, ¿no? Los comedores, porque el Estado se encarga de no darnos la mercadería para cada uno de ellos. Tenemos que salir nosotras y nosotres a las calles a pedir para poder hacer los comedores, compa. Somos nosotros los que les apagamos el incendio para que en el pueblo y en los barrios la comida llegue a cada una de nuestras casas. Entonces hoy sabemos todos por qué estamos acá. Yo estoy más agradecida por ser parte y orgullosa de esta gran movilización. Después de la marcha federal, la verdad que es un placer poder estar acá. Disculpen por los nervios, pero todavía no me acostumbro. Ya cada vez me va a salir mejor. Aplausos a ustedes por abarcársela hoy. La verdad que hoy fue una movida bastante jodida y a pesar de que estos hijos de chuta nos quisieron detener el puente, acá estamos y no nos vamos a vencer, compa. Arriba de peluchas. Gracias, Ricky. Gracias.